La caída del empleo privado a nivel país se sostiene, aunque a un menor ritmo que en los primeros meses del año. Corrientes registró en mayo último un total de 77,8 mil trabajadores asalariados por debajo de los 81,1 mil trabajadores que había en igual mes de 2023, siendo una caída del menos 4,1%. Luego que se observaran tasas de variación mensual positivas en el empleo registrado privado de forma ininterrumpida entre agosto 2020 y agosto 2023, comenzaron a verificarse caídas a partir de septiembre de 2023. En un principio, los descensos se encontraban en 0,1% y 0,2% negativos. Sin embargo, en enero de 2024 se intensificó el proceso de destrucción del empleo, alcanzando tasas de menos 0,6% en enero y menos 0,4% en febrero y marzo. Dentro del grupo de provincias donde el empleo se redujo, entre las de mayor caída se encuentra corrientes con menos 1%. Mañana 4 de septiembre a las 9 horas se fijó la audiencia de conciliación entre el gobernador Gustavo Valdés y el representante de la Fundación Alameda, Gustavo Vera. El mandatario correntino le inició una querella criminal a Vera, luego que en declaraciones ante la prensa nacional lo responsabilizara. De tratar de encubrir investigaciones en el caso de la desaparición del pequeño Loan Peña, y otras manifestaciones más, consideradas como agravios. El dirigente social días atrás pidió la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en la denuncia, diciendo que corresponde que el expediente sea girado al fuero federal. Vera alega que todas sus expresiones en contra de Valdés las realizó en canales de Buenos Aires. Este miércoles el gobernador Valdés deberá hacerse presente junto a su abogado defensor Jorge Buon Padre en la oficina judicial a cargo por el turno de la jueza Gabriela Aromi. La incompetencia se resolvería mañana antes de iniciar la conciliación. No se sabe si Vera se presentará. El dato, aún sin confirmar, la presencia de Fernando Burlando en Corrientes en las próximas horas, posiblemente viernes. Según versiones intentaría seguir dentro de la causa de Loan. El otro dato, el representante de Vera en la acción de incompetencia, es el abogado constitucionalista y exdiputado provincial del radicalismo, Armando Aquino Britos. Muy sugestivo. La aprehensión el último fin de semana de un oficial jefe de la Policía de Corrientes contrabandeando cigarrillos, advertiría nichos de corrupción dentro de la fuerza provincial. El subcomisario Jesús Ariel Segovia Cabral sería la punta de los tantos ovillos a desmadejar de la institución policiaca. Por su edad alrededor de los 50 años, Cabral debería tener una jerarquía de comisario inspector, o posiblemente con algunos acomodos, llegar a comisario mayor. A este efectivo correntino, que circulaba a bordo de un Toyota Etios, lo agarró a Gendarmería Nacional cuando transportaba de ilegalmente 4.000 paquetes de cigarrillos de origen y procedencia extranjera. Una especie de bagallero como se lo conoce en la jerga folclórica a quienes contrabandean esta clase de productos. Actualmente presta servicios en seguridad vía al paso de los libres, y antes estuvo en la división PRIAR, controlando a los cuatreros. El dato es que Cabral tiene algunas causas abiertas en la justicia, aunque en su mayoría, a los expedientes lo fueron cajoneando en los estragos penales, como los sumarios, sin dudas, que para obtener esa indisimulada protección, debía tener fuertes vínculos políticos o dentro de la interna de la policía. Más aún, permanecer en el cargo sin ascender de rango. El gobernador de corrientes pidió, tras el cambio de ministro de seguridad, salió Buenaventura Duarte y entró Alfredo Vallejos, que se depuren los cuadros de la fuerza. El caso Cabral es el testimonio real de que más allá de la orden gubernamental, algunos hicieron oídos sordos, aunque el dato más revelador pasaría por el responsable del estudio jurídico que lleva a los casos del policía contrabandista, el ex jefe de policía, Alberto Arnaldo Molina, también de profesión abogado. Y como diría el correntino, ahí no, maquedate. Este miércoles habrá una mínima de 14 grados y una máxima de 19. El cielo estará cubierto de nubes con lluvias. Clima inestable con posibles precipitaciones en la ciudad de corrientes. Mira los audiovisuales de TV Tarahui a través de sus cuentas por redes sociales y su canal de YouTube. Pone me gusta, periodismo de investigación con relatos de vida.